Hola niños y niñas, ¿cómo están? Espero que estén súper bien. Yo soy Liz Karen y bienvenidos a otro vlog. Y hoy decidí hacer un vlog porque como ya saben me mudé, entonces las cosas así como que no están 100% ordenadas. Entonces quise hacer este vlog. Y los propósitos de hoy son acomodar mis cosas y editar un video. Entonces bueno, también por eso quise hacer un vlog, porque voy a estar acomodando todas las cosas que me traje de la otra casa a esta casa. Hoy es viernes 11 de noviembre y son las 2 de la tarde. Hoy tuvimos una actividad de la escuela, entonces salimos temprano. Ya empecé a acomodar algunas cosas, pero pues todavía me faltan. Y también quiero hacer ya el espacio en el que voy a grabar, porque creo que eso también me ha detenido de grabar. Porque quería grabar un video, pero no tenía el espacio. No lo tenía decorado, entonces no... como que no quería grabar todavía en ese espacio. Entonces solo usé la pared blanca. Entonces también otro propósito es hacer el espacio donde quiero grabar. Entonces bueno, voy a empezar con las bolsas y básicamente voy a poner cada tipo de bolsa en otra bolsa. Entonces hace cuenta que esta va a tener las mochilas, para que esté todo organizado y que sepa dónde están todas las cosas. Para así como que no mezclar una bolsa de mano con una mochila o así. Entonces básicamente aquí voy a poner todas las mochilas que tenga. Y luego en otra voy a poner todas las bolsas grandes que tenga. Y en otra todas las bolsas pequeñas. Entonces creo que ese va a ser como mi método de organización para las bolsas. Y esto es lo que tengo que acomodar. Y bueno, siempre no puse las mochilas en esta porque tengo... Me di cuenta que en esta bolsa ya había mochilas hasta el fondo, pero eran mochilas de la escuela, entonces estaban grandes. Entonces bueno, aquí tengo todas las mochilas. Bueno, ya terminé de acomodar las bolsas. Bueno, aquí están las mochilas. Aquí están las bolsas pequeñas. Aquí están como bolsitas de útiles y bolsas de maquillaje. Y allá están las bolsas grandes. Y ya son las 6.23 y mi progreso ha sido tener la cama porque en una bolsa estaban los cojines. Entonces ya para quitarlos de ahí ya tendí mi cama y los puse ahí. Y también puse algunas cosas en mi closet como las bolsas que más uso, mis cosas de costura. Todo ya está en mi closet acomodado. Y en un cuarto de abajo tengo unas cajoneras que tiene todo de manualidades, de envolturas, telas y todo eso. Entonces tengo que subir ese porque tengo dos bolsas que tienen cosas que van ahí adentro. Entonces para subirlo y ya terminar con esas bolsas. Y listo, ya lo acomodé. Lo puse al lado del escritorio porque pues aquí están las cosas con así como las manualidades, stickers y todo eso. Y entonces pues aquí lo pongo y las puedo alcanzar más fácil. Y el diablito hizo que pudiera subirlo aún más fácil porque si no lo tendría que estar cargando. Y de esta manera como tiene rueditas, solo estaba como que subiendo las rueditas por las escaleras para traerlo aquí. Y entonces bueno, como ya tengo la cajonera aquí, ya voy a empezar a acomodarlo de las cajas y bolsas para que ya esté todo acomodado. Y bueno, esta ya es mi última caja con cosas del escritorio. Entonces después de desempacar esta caja voy a empezar a acomodar todo así como que ya donde va a ir. Entonces bueno, eso es lo que haré. Y después de esto voy a empezar a editar el video. Hola, bueno, hoy es sábado 12 de noviembre, son las 12.46 y me desperté y me puse a terminar de editar el video porque ayer nada más lo edité así que como quité las partes que no eran necesarias. Entonces hoy le hice el voiceover y ya está listo nada más para publicarlo. Lo voy a publicar en un rato. Últimamente me he estado como poniendo propósitos diarios y hoy creo que no tengo planes, pero los propósitos para hoy son terminar de acomodar mi cuarto y empezar o terminar la tarea. Bueno, ya que terminé la parte del escritorio ahora voy a empezar con esta parte que es básicamente mi peinador, mi maquillaje y todo eso. Entonces aquí fue donde grabé el planea conmigo. Y aquí tengo varios stickers que sobraron, entonces voy a recoger estos y los voy a poner en el cajón donde tengo todos los stickers. El tape donde va lo de manualidades y todo eso. Y lo voy a pasar a mi maquillaje. Y bueno, ya que terminé mi escritorio lo voy a pasar a mi maquillaje. Esto lo tengo del lado derecho pero lo voy a pasar del lado izquierdo porque ahí voy a poner el rack. No sé si se acuerdan que en los últimos videos el rack estaba de fondo, entonces lo voy a volver a poner, pero de este lado. Entonces voy a mover el maquillaje del otro lado. Entonces, bueno, en esta esquina tengo este que es para lipsticks, pero está vacío, tengo que decidir qué lipsticks voy a poner. Tengo esta cajita de Kate Spade y mis brochas en este plato. Y a este plato le quiero hacer un DIY, pero por el momento aquí están mis brochas que uso a diario. Y en esta esquina solo tengo una foto mía en este cuadro, este libro de París y un espejo. Y encontré este cuadro y se me hizo perfecto para un DIY. Le voy a pintar solo el marco de dorado. Le voy a poner algunas fotos o incluso lo puedo usar como un pizarrón de cosas que necesito hacer. Y también tengo este mini pizarrón que conseguí en el área de un dólar de Target. Y tengo planeado ponerlo aquí arriba del escritorio para poner también como propósitos que tenga y cosas que necesito hacer como que ese día lo más pronto posible. Entonces, bueno, también tendré este. Y voy a tomar este cuadro y lo voy a cambiar de lugar a mi peinador. Porque decidí que estaría bien poner como algún cuadro con una frase motivacional. Entonces pondré este aquí. Y como quiera tengo estos dos para mi escritorio. Y bueno, ahora lo que voy a hacer va a ser decorar el escritorio y luego voy a empezar con la tarea. Porque tengo que hacer un ensayo, entonces lo voy a iniciar y tal vez ya mañana lo termine. Y bueno, así es como quedó el escritorio, ya todo junto. Como pueden ver, estos dos cuadros los puse así juntos y puse este de París de este lado. Pero no sé si ese me lo voy a quedar, no sé si lo voy a quitar. Y luego el florero acá y el pizarrón morado está ahí abajo, no sé si lo pueden ver ahí. Y estoy muy emocionada de empezar a trabajar en este espacio. Porque si es algo que te gusta y te hace feliz, vas a trabajar aún mejor y vas a poder hacer muchas más cosas. Porque vas a estar feliz estando en ese espacio. Y bueno, así es como quedó mi peinador y el rack con las luces de Navidad. Me encanta poner luces de Navidad en todas partes porque le añaden mucho detalle a todo. Entonces bueno, puse estas ahí y estoy planeando comprar como unas luces individuales para poner aquí. Pero aún no sé. Entonces bueno, así es como quedó y ahora sí voy a empezar con la tarea. Y les voy a hacer un mini haul de estas cosas que compré. Lo primero que compré fue esta paleta de Wet n Wild. Y esta se la regalé a Ingrid en el swap que hicimos. Si no han visto ese video se los voy a dejar en cuadro de descripción por si lo quieren ir a ver. Y dijo que le gustó mucho, que estaba súper padre. Entonces yo también la quise probar. Entonces bueno, me la compré. Este es en el tono dulce de leche. Aún no lo pruebo. Pero pues espero que sea mi color. Luego compré todos estos esmaltes. Este son de la marca Flower. Y este es en NP7. Este es en TC2. Este es en NP6. Este es en TC1. Y este es en NP17. Y también compré este producto para la ceja. Es de Milani. Es de Milani. Es en el tono 05. Y ya se me está acabando el mío. Entonces decidí probar otro. Este es como un producto en gel. Y tampoco aún no lo pruebo. Pero es el color más oscuro que tenían. Y quiero hacer un video de primeras impresiones en estos dos. Y en otras cosas. Entonces bueno, si quieren ver ese. Suscríbanse para que lo puedan ver. Y también compré este desmaquillante de ojos. Que es de neutrógena. Es solo para los ojos. Y es libre de aceite. Y también compré este que es para el teléfono. Que es como para sujetarlo. Entonces voy a hacer un DIY con esto. Y también compré estas luces. Que son una tira. Y las voy a poner en mi peinador. Compré otra de estas. Entonces bueno, esto fue todo lo que compré.